Carlos Bonavides habla de su pareja de baile, la señorita Laura, quien actualmente enfrenta problemas legales por haber cometido el delito que se conoce como depositario infiel por el cual podría pasar hasta nueve años en prisión. Y el único consejo que le puede dar es que pague la peruana. Que regularice su situación, que enfrente a la justicia y que siga adelante con sus programas de controversia, que todo tiene solución en esta vida siempre que enfrenta a uno al toro por los cuernos. Ni modo, si ella tiene para pagar, pues que pague y ojalá salga pronto de esta situación. Al parecer, no tenía ni idea de la cantidad de dinero que debe la señorita Laura y hasta ironizó diciendo que entonces siempre se ha juntado con pura gente pobre. Espera también que pronto pueda salir de esta complicada situación. Ah, caray, no, pues eso yo no sabía. No, 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 y esas cantidades son para mí estratosféricas. No, yo al SAT, ahorita arreglo al SAT, creo que con seis mil pesos. Entonces, digo, cada quien, pero uno no puede criticar a una persona porque son delitos administrativos que desgraciadamente se vuelven delitos de pena de cárcel y eso. Yo le deseo a Laura que inmediatamente pague lo que debe, tome chocolate y adelante. Yo me junto con puros actores pobres. Soy Alejandra Salcedo, informando en El Capitalino.